¡Bien! La canción de Darío La diáspora en Nueva York Tiene todo preparado Para dar la bienvenida Al síndico de Santiago Con Mónica y Dayana Araba Belguica y Radames A esperar a Abel Martínez Con un tremendo embe Y me dicen que le harán Una pregunta muy buena Como se hizo millonario Trabajando en una tienda También le preguntarán Algo de mucho interés Que si tiene algo que ver Con el caso de Odebrecht Esperando está la gente Para dar su serenata Al síndico santiaguero Cuando venga por Manhattan Hay que darle su raspita Y cantarle su canción Y recordarle también Sus sacos de corrupción Y que Abel Martínez sienta Cuando haga su visita Y no Ladrones Ladrones ¡Dado! 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 ¡Dado!